Bueno vaya que si con las buenas noches mi gente Doblaje Bueno vaya que si mi gente de Doblaje Quillero Con las buenas noches Como les digo, se que estaba perdido Se que llevo rato sin subir videos Estaba enfocado en esto De los doblajes de la pelicula En hacer crecer la pagina de facebook Y Una buena noticia que les tengo A todos, llegamos a los 100 mil suscriptores en youtube Oye vaya que si mi gente Primero que todo vamos a darle Gracias a Dios por esta meta Y también gracias A los seguidores de Doblaje Quillero Porque sin ustedes no Hubiera sido posible llegar A esta meta, una meta que Me propuse a comienzo De año en el 2024 Y gracias a Dios Gracias a ustedes, gracias a La disciplina, gracias a Estar ahí, 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 ahí Sin rendirme Llegamos a los 100 mil Suscriptores en youtube Y el video, el día de hoy Es porque vamos a hacer el Unboxing Aquí les tengo La prueba Aquí les tengo Todo Un proceso Aquí les tengo todo Un sacrificio Siempre ha sido Disciplina Persistencia Y a estar ahí El día de hoy Vamos a hacer el unboxing De esta Placa de youtube Sinceramente Estoy muy feliz Muy contento Porque desde el 2019 Que se creó la página Venimos creciendo Y gracias al trabajo La disciplina Pues a la gente Le ha gustado Los doblajes La serie Que la corte De verdad Muchas gracias Estoy muy contento Cuando me llegó Ese mensaje De que Ha llegado A los 100 mil Suscriptores Vamos a revisar Tu canal Si cumples Todos los requisitos Vas a obtener La placa Y eso es una Apretadera Chovy Revisaron el canal Y cuando me llega Ese mensaje Yo veo En el reloj Felicitaciones Tu canal Ha cumplido Con todos los requisitos Canjea Este código Para obtener Tu placa De YouTube Es el proceso Yo canjeé El código Puse la dirección Donde me llegaba Y boom El día de hoy Pancatan YouTube Llega así En esta cajita Obviamente Le quité Los datos No la he visto No la he visto Estoy En shock Estoy emocionado Sinceramente Bueno A lo que vinimos A mostrarles Lo que Es como un diploma Por decirlo así Es que te graduaste Y la plena Cuando te sientes Así feliz Así me siento Bueno Vamos a abrirlo Como les digo Viene en esta cajita Aquí viene Pues todos tus datos Y bueno Vamos a abrir esto Miren como viene Viene tapado ahí Viene como una espumita Y tal Wow Viene Una tarjetita Mira la pueden ver Esta tarjeta dice Felicitaciones Por cumplir Esta meta Estamos honrados De tomar parte De reconocer Y queremos Que tu experiencia Sea excepcional Este premio Fue inspeccionado Y empacado Con gran cuidado Por Rick Rick me imagino Que es el vale Que Pulió la placa Y la vuelta Si tu premio Está dañado Durante El envío O si tienes Alguna pregunta Contáctanos Society Awards Esto es Como la La que se encarga De enviar Esta placa Todas las personas Que llegan A los 100.000 Suscriptores Y Tenemos Tenemos como Una carta De YouTube Mira la pueden ver Esta carta dice Tu recuerdas Tu primer Suscriptor Tu suscriptor Número 100 O tu suscriptor Número 1000 ¿Recuerdas o no? No Eso voy a hacer rato Nosotros queremos De verdad Sinceramente Que recuerdes Tu suscriptor Número 100.000 Tus seguidores Pudieron haberte Encontrado Mientras buscaban Algo en YouTube Aprendido algo De tu canal O Te siguieron Simplemente Porque un amigo Les dijo O Tu canal Se mostró En videos Recomendados Sin embargo Todos estos seguidores Llegaron a tu canal Y tu audiencia Ha permanecido Y ha tenido Números Incrementándose Porque Tu has construido Una comunidad Para honrarte Con esta Obtención Esta obtención De 100.000 Suscriptores Con un premio Silver Creator Y dice Congratulations Felicitaciones Sabemos que tus Fans No pueden esperar Por ti Para mostrar Este premio A tu comunidad Por el esfuerzo Y la creatividad Que has sostenido Sigue creando Sigue construyendo No podemos Esperar Para verte En el próximo premio Si puedes llegar A un millón De suscriptores A 10 millones De suscriptores Y vas a leer ¿Te acuerdas Cuando estuviste Tu placa De 100.000 Suscriptores Esta es la carta Que envía Youtube Y viene Firmada Por Neil Mohan Que es el Youtube SEO La pueden ver aquí Esta cartita Bien bacana Y Viene La tan Anhelada Placa Viene en su bolsita Y viene Bien bacanita Esta es la placa Por la que tanto He luchado Es la placa Por la que Ustedes Me ayudaron A obtener Y obviamente Gracias a Dios Por haberme permitido Llegar A A los 100.000 Suscriptores Miren Dice Presentado A doblaje Quillero In Por pasar Los 100.000 Suscriptores Youtube Esta es una placa De plata Por los 100.000 Suscriptores Y desde ya Nos enfocamos Para llegar Al millón De suscriptores Aquí en Youtube Les prometo Que Van a ver Más contenido Les prometo Que Esta placa Uff Me va a hacer Incursionar En nuevas cosas Y de verdad Estoy muy feliz Pueden ver La plaquita Me parezco Peladito Con un juguete Nuevo Esta es la placa Wow Es que no tengo Palabras Sinceramente Desde que empecé Con esto En el 2019 Siempre La había anhelado Y de verdad Está bacana Está bien bacanita Esto es gracias A ustedes Este premio Es por ustedes Gracias a Dios Por haberme Permitido Tener esa creatividad Que a ustedes Les gusta Porque no es fácil Mantener un público Bueno Como ya les venía Diciendo Empezamos a trabajar Para obtener La placa de oro Que son Un millón De suscriptores Mi gente O acule plaquita O sea La acabo de abrir Ya Y está bonita Bien bacanita Ahora una Enmarcadita Bien bacana Y ponerla Uff Wow Que vaina elegante Bueno Aquí abajo De esto Viene Como que Otra carta Que dice Reconoce A tu equipo Para reconocer De pronto Que hay Varias personas Con el canal Y ellos También quieren Obtener su placa Hay un código Con el cual Tú puedes Redimir Otra placa Pero ya Esa se tiene Que pagar Ya esa placa Se tiene que pagar Porque es Un excedente Ya Estoy más feliz Que polivión Con dos hopos Esta es la placa De youtube Que nos llegó El día de hoy Y de verdad Mi gente Muchas gracias A ustedes Espero que les haya gustado Este video Espero que Estén pendientes Ahí del canal Estar subiendo Videos Continuamente Aquí en youtube Entonces para que Estén pendientes Videos míos Vídeos de la corte L.D. Herrera Dando clases De costeñol Entonces para que Estén pendientes Mi gente Muchas gracias De verdad Nos vemos En el siguiente video No te olvides De comentar Y suscribirte A mi canal Sígueme En facebook Y me sigues También en Mi página De instagram Entonces mi gente Muchas gracias Nos pillamos En el próximo video